En este video hablaremos acerca de la programación multicapas, un concepto que es fundamental el día de hoy si queremos hacer una buena arquitectura de software. Básicamente, cuando hablamos de separación de las capas de nuestro sistema, estamos hablando que estamos segmentando la complejidad del mismo, es decir, que estamos separando la presentación, es decir, lo que ven los usuarios, esas ventanas, esas páginas web que es lo que realmente ven nuestros usuarios, las estamos separando de la parte del sistema que procesa la lógica de nuestro negocio. Por ejemplo, en un sistema bancario, la parte donde se escribe la lógica sobre cómo se debe hacer un depósito bancario, de cómo se debe hacer un retiro bancario, está totalmente separado de lo que es la forma en cómo se muestra la pantalla, cómo se muestra el sistema al usuario. Pero también vemos que está totalmente separado el acceso a los datos, ya sea por medio de una base de datos, por medio de un archivo plano, por medio de esa realización, no importa cómo se accese a los datos. Y la razón por la cual nosotros dividimos en capas es porque nos da una mayor independencia, nos da una mayor forma, una mayor facilidad de cómo reutilizar el código. Imaginen ustedes que tengan un sistema de contabilidad, por ejemplo. El día de hoy ese sistema está hecho desktop con una interfaz de usuario swing que tiene que ser instalado en cada PC de cada usuario que debe usar este sistema. Pero, ¿qué pasa si nos requieren que este mismo programa funcione de manera web? No quisiera yo tener que reescribir la aplicación desde cero. Simplemente, en este caso, lo que se nos está pidiendo es otra capa de presentación. No obstante, la lógica de negocios sigue siendo la misma y probablemente el acceso a datos siga siendo el mismo. De modo que, en vez de escribir desde cero este sistema de control contable, pues simplemente modifico o añado otro componente que es el que me están pidiendo. De hecho, pudiera ser que se desee que se coexistan dos tipos de presentaciones. El mismo sistema pudiera tener una versión desktop y una versión web. Pudiera tener el mismo sistema con dos capas de presentación distintas. Otra ventaja de programar segmentando en capas es el mantenimiento. A la hora de dar soporte, a la hora de que haya que corregir algún error, pues es más fácil detectar dónde se produjo el error y dónde corregir. Por ejemplo, si en el mencionado sistema contable, la pantalla sale color rosada en vez de salir gris como se estaba esperando, pues obviamente sabemos que debemos de ir a la capa de presentación, porque es un problema de presentación el que estamos presenciando. En el caso de que hagamos un depósito, no obstante, la persona que depositó no puede ver en su cuenta ese monto que acaba de depositar, pues podemos acudir a la lógica de negocios, porque estamos viendo que la lógica de cómo se debe de transcurrir y cómo debe de proceder a un depósito no está funcionando como debería. En el caso de que pongo una cédula, y esa cédula pertenece al joven Juan Pérez, sin embargo, me trae los datos de la persona Aquiles Mancebo, pues hay un problema de datos y sé directamente a dónde acudir. Hagamos un simple ejemplo ya en términos de código. Vamos a hacer nuestro proyecto calculadora. Una calculadora es un proyecto simple, pero podemos ver cómo en este proyecto simple podemos separar la capa de presentación de la capa de lógica. Para estos fines, haremos la clase calculadora, que será la clase que se encargará de hacer las operaciones que hace una calculadora, como sumar, restar, multiplicar y dividir. Digamos que esta calculadora estará en el paquete org.raidelto.calculadora. Esta clase calculadora estará mostrando, estará presentando todas las funcionalidades lógicas de una calculadora. Es por esto que la incluiremos dentro del subpaquete lógica. Una vez dentro de esta clase, pues vamos a proceder a poner todos los comportamientos que debería tener una calculadora, como por ejemplo, sumar, que recibe dos números, el entero A y el entero B, y va a retornar la suma de ambos. Digamos, el comportamiento restar, que también recibirá dos enteros, A y B. Simplemente retornará la diferencia entre A y B. Muy bien, ahora hagamos la capa de presentación de este proyecto. Vamos a hacer una Visual Class, utilizando el plugin Visual Editor de Eclipse. Vamos a hacer una nueva capa de presentación, utilizando Swing. Esta clase, que representará la ventana de la calculadora, llamémosle Ventana Calculadora. Y pongámoslo dentro del paquete Vista, porque esta clase pertenece a la vista o a la presentación de nuestro sistema. Muy bien, pongámosle aquí, Ventana Calculadora. Vamos a quitarle el layout, para que me permita poner los componentes en cualquier posición. Pongámos acá el botón, que nos va a permitir, en este caso, sumar. Pongámosle a este botón, como Label, sumar. Y pongamos dos cuadros de textos, es decir, dos JTextFields, donde se pondrá el primero operando y el segundo operando. En este caso, al primero, llamémosle TXTNUM1. Al segundo, le vamos a llamar, como se imaginarán, TXTNUM2. Aquí vemos, TXTNUM2. Podemos ponerlo del mismo tamaño, usando las bondades de este plugin. Vamos a decir, que seleccionaremos estos tres componentes. Lo queda del mismo tamaño, de la misma altura, del mismo ancho y alineado horizontalmente. Muy bien. Entonces, básicamente, haremos que esta clase gráfica, tenga un atributo de tipo calculadora. A la cual, llamaremos, de igual modo, calculadora. En el constructor, de esta clase, vamos a instanciar esta clase. Fíjense que aquí, acabo de importar, la clase calculadora. Utilizando el shortcut, CTRL, SHIFT, O, de Eclipse. Pues bien. Seguimos aquí, en el constructor de la clase ventana calculadora. Y vamos a instanciar la clase calculadora. Y guardar la referencia en este atributo. Diciendo, calculadora es igual a new calculadora. Muy bien. Aquí, en el botón, vamos a manejar el evento. O sea, el evento cuando le presionen, vamos a hacer una clase anónima que maneje el evento. Y en su método, actionPerformed, vamos a decir lo siguiente. Vamos a desplegar un mensaje, un cuadro de texto, indicando cuál es el resultado de esta sumatoria. Podemos declarar una variable, que se va a llamar resultado. Y va a ser igual a lo que esté contenido en el cuadro num1 y en el cuadro de texto num2. Pero eso lo vamos a enviar a la clase calculadora. Ese objeto, que se llama calculadora, que pertenece a la clase calculadora, pues tiene un método sumar. Y les voy a enviar como parámetro, primero, lo que está contenido en el cuadro de texto txt num1. Y claro, debo de convertirlo a integer, a un entero. Porque lo que está escrito en ese cuadro de texto, pues viene como un tipo string. Lo mismo haremos con el texto que está contenido en el txt num2. Utilizando el método estático parseInt de la clase envolvente integer, pues convertiremos ese string a un número entero primitivo. Primitivo. Muy bien. Ok. Entonces, procederemos a mostrar en un mensaje lo que da como resultado de esta sumatoria. Vamos a utilizar el método estático showMeshersDialog de la clase JOptionPaint para mostrar el mensaje. Ponemos que centre el resultado. Le pasamos como nulo como referencia. Se centrará con respecto a la pantalla completa. Ponemos el título de la ventana. Digamos, por ejemplo, el resultado. El cuerpo del mensaje, que será el resultado es. Y lo concatenamos con esta variable resultado que acabamos de crear. Y como cuarto parámetro, le enviaremos cuál es el tipo de cuadro de texto. En este caso, es un cuadro de texto informativo. Por eso, le diremos que es de tipo InformationMessage. De modo que esto está listo para probar. Hacemos una clase que va a contener el método main. Y llamaremos a esta clase Sistema. Para que la persona que va a ejecutar nuestro sistema, sepa por el nombre, de manera lógica, cuál es la clase que contiene el método main. Simplemente, aquí en el método main, instanciaremos la clase VentanaCalculadora. Y a esa nueva instancia de la clase Calculadora, la haremos visible. Porque, de manera predeterminada, los frames, los JFrames, pues vienen invisibles. De modo que pasamos SetVisible True. Importamos la clase VentanaCalculadora. Y ya estamos listos para probar. De modo que ejecutaremos la clase Sistema, RONAS, Java Application. Y pongamos la sumatoria de 4 y 7, por ejemplo. Al sumar, tenemos aquí que el resultado es 11. Algo importante de trabajar segmentando capas, es que en el momento que yo quiera hacer un sistema de calculadora, que tenga una capa de presentación distinta, pues no tengo que reescribir la lógica de la calculadora. Si en este momento yo quisiera hacer una calculadora con una interfaz de usuario de consola, pues simplemente trabajo la capa de presentación nueva, pero reutilizo el código de la clase Calculadora. Esto puede sonar muy sencillo, porque la clase Calculadora apenas tiene dos funcionalidades. La calculadora como tal tiene dos funcionalidades. Pero imagínense el caso de que está usted trabajando con un complejo sistema de nóminas, donde usted quiere cambiar la capa de presentación. Ya estamos hablando de que reutilizaría códigos que le ahorraría a usted meses de trabajo, además de que reescribir la aplicación desde cero, pues estaría hablando de que ya perdería esa madurez que tiene el software con respecto a los errores que se han corregido con el tiempo. Hay varias formas de cómo segmentar en capas. Puedes dividir a dos capas, segmentando la vista y otra capa para el acceso a datos y conjunto lógica. Puedes utilizar el famoso patrón arquitectónico MVC, por su sigla en inglés Model View Controller, donde se propone separar en tres capas. La vista, que es la capa de presentación, es lo que el usuario ve. El modelo, que es donde están los datos, el acceso a datos y también la lógica de negocio realmente está en esta capa. Y el controlador, que básicamente se encarga de mantener el flujo de la aplicación o para ser más específico, para controlar los eventos de la aplicación. También hay esquemas donde se trabaja a cuatro capas, donde se segmenta la vista de la lógica de negocio, del acceso a datos y del controlador de los eventos. No hay una forma mejor que otra, simplemente depende del sistema. Depende de la arquitectura que usted como diseñador de software entienda que es más prudente para el software que está usted desarrollando. Usted tomará como parámetros la complejidad del sistema, la escalabilidad, el tiempo que tiene disponible, los programadores que tiene disponible, cuáles son los requerimientos, para entonces determinar a cuántas capas separará usted la complejidad de su aplicación. Gracias. Gracias. Gracias.